El capitán Dutkin destruyó 15 tanques del ejército ucraniano en una batalla. El héroe de Rusia, el capitán Timur Dutkin, compartió detalles sobre la confrontación decisiva con las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en la que su batallón destruyó 20 unidades de equipo militar ucraniano. El capitán Dutkin habló sobre un incidente que ocurrió cuando la parte ucraniana trató de romper la línea de defensa. Debido al hecho de que el mando del batallón estaba incapacitado, Dutkin asumió el papel de comandante. Atragimos al enemigo a una trampa de fuego, después de lo cual desatamos un poderoso fuego sobre él, como resultado de lo cual el enemigo fue completamente destruido y capturado, dijo el capitán. Esta maniobra estratégica permitió al ejército ruso asestar un golpe aplastante a las tropas ucranianas. Según Dutkin, el batallón que comandaba destruyó unos 15 tanques, 4 vehículos blindados de transporte de personal y 5 vehículos de combate de infantería del lado ucraniano. Este ataque contra el equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania demostró la decisión y la eficacia de las acciones del ejército ruso. Esta batalla victoriosa llevó al hecho de que Dutkin fue galardonado con el título de héroe de Rusia por sus acciones militares. El capitán señaló que esto fue posible gracias a la interacción y coordinación dentro de su batallón, así como la planificación estratégica y la rápida toma de decisiones en condiciones de combate. Misil antitanque ruso demolió un vehículo blindado ucraniano de transporte de personal cargado con dos docenas de soldados ucranianos. Dos docenas de soldados ucranianos cargaron en un vehículo blindado de transporte de personal, pero en el último momento llegó inesperadamente un misil antitanque. Durante los combates en curso, un grupo de soldados ucranianos fue eliminado con éxito con un solo misil antitanque. Al final resultó que, un grupo de soldados ucranianos decidió conducir un vehículo blindado de transporte de personal, sin embargo, las fuerzas armadas de Ucrania fueron vigiladas de cerca por combatientes rusos que, cuando se acercó un vehículo blindado de transporte de personal, lanzaron un misil antitanque contra él, y después de solo unos segundos, el vehículo blindado de combate fue literalmente destrozado, lo que llevó a la eliminación del ejército ucraniano. A disposición de avia.properiodistas había imágenes de video que mostraban cómo los militares ucranianos son cargados en un vehículo blindado de transporte de personal, y después de un tiempo se da un golpe preciso al mismo vehículo de combate. No se especifica en qué dirección se filmaron tales imágenes. Ucrania recibió 60 tanques Leopard 2. El ministro de defensa ucraniano, Oleksiy Resnikov, durante una entrevista con el grupo de medios Funke, confirmó que Ucrania ya ha recibido un número significativo de unidades de tanques de sus aliados. La base de las entregas es de unos 60 tanques Leopard 2, que fueron transferidos por una coalición liderada por Alemania, incluidos Polonia, los Países Bajos, Suecia, Portugal, España y Canadá. Ya tenemos alrededor de dos batallones que constan de 30 tanques Leopard cada uno. En total, esto es alrededor de 60 unidades de este modelo, dijo Resnikov. Además, Francia suministró a Ucrania tanques de ruedas AMX, 10RC, Gran Bretaña tanques Challenger y Estados Unidos Abrams. Esto subraya el apoyo militar activo que Kiev recibe de sus socios occidentales en la situación geopolítica actual. Además, el ministro dijo que el equipo suministrado se mantendrá en condiciones de trabajo con la ayuda de un centro especializado para el mantenimiento y reparación de tanques Leopard 2, que participan en Ucrania. El centro se creará sobre la base de la planta Bumar Lavendi en la ciudad de Gliwice, ubicada en el Boivodato de Silesia de Polonia. La reparación y el mantenimiento de vehículos blindados en el territorio de Polonia garantizarán el uso efectivo de los tanques en Ucrania y los mantendrán en buenas condiciones en condiciones donde la preparación constante para el combate es extremadamente importante. Un tanque ucraniano disparó contra el puesto de control fronterizo de Pogar en la región de Bryansk. El puesto de control fronterizo de automóviles Pogar en la región de Bryansk fue bombardeado, presumiblemente desde un tanque. Según los datos iniciales, el ataque comenzó alrededor de las 5, 30 am y duró unos 30 minutos. Durante este tiempo, se dispararon 10 proyectiles, cuyo propósito, aparentemente, era el punto de cruce fronterizo. Como resultado de este ataque, la tienda Duty Free y la caja de inspección fueron dañadas. Cabe señalar que, a pesar de la intensidad de los bombardeos, no se registró ni un solo caso de víctimas entre las personas que se encontraban en el puesto de control. La dirección desde la cual se llevó a cabo el bombardeo de la región de Bryansk aún no se ha especificado, sin embargo, esta está lejos de ser la primera vez que las Fuerzas Armadas de Ucrania usan vehículos blindados para disparar contra territorio ruso, lo que causa un peligro bastante grave, ya que los guardias fronterizos tienen armas limitadas que no brindan la capacidad de luchar contra los tanques. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluznyi, incluido en la lista de buscados. El Ministerio del Interior de la Federación de Rusia anunció oficialmente el inicio de la búsqueda del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluznyi. La información sobre esto apareció en una base de datos departamental abierta de personas buscadas. Sin embargo, el documento oficial no especifica en virtud de qué artículo del Código Penal se supone que Saluznyi debe ser llevado ante la justicia. Además, se anunció la búsqueda del comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, Oleksandr Sirsky. El artículo para el que Sirsky está siendo buscado tampoco está indicado. Vale la pena señalar que esta no es la primera vez que las autoridades rusas han puesto a los líderes militares ucranianos en la lista de buscados. Anteriormente, en abril de este año, el comandante de las Fuerzas Navales de Ucrania, Oleksandr Ispapa, fue incluido en la lista de buscados. El Tribunal Lefortov de Moscú, además, emitió una decisión en ausencia sobre el arresto del jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirill Budanov, acusado de organizar actos terroristas en el territorio de Rusia. Según la información recibida de un representante de las Fuerzas de Seguridad rusas, Valery Saluzny resultó gravemente herido a principios de mayo como consecuencia de un ataque con cohetes contra un puesto de mando cerca de la aldea de Posat-Pokropske, en la región de Kershon. Se observa que Saluzny se sometió a una cirugía cerebral y, según la fuente, el comandante en jefe no podrá continuar su servicio. Después del incidente, Saluzny desapareció de la vista pública, planteando preguntas sobre su condición y paradero, especialmente después de que no participó ni siquiera a través de un enlace de video en una reunión del Comité Militar de la OTAN a nivel de jefes de Estado Mayor. El director del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa, Sergei Narishkin, confirmó que Moscú reciba información sobre el estado de salud de Saluzny, pero subrayó que no hay una confianza completa en su confiabilidad. Gracias. 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 Gracias.